Ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Ella y yo bailamos azar Fue una noche espectacular Y les dices que pesa y el pa' Que era una chica con mucho estilo Tenía algunos drelos muy femeninos Yo todo hipnotizado parecía un chino Y el alcohol, sus movimientos y el sonido Me tenían todo caturtido Y ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Y ella y yo bailamos azar Y yo bailamos azar Y yo bailamos azar Y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Y ella y yo bailamos azar Fue una noche que espectacular Y ella y yo bailamos azar